hola qué tal amigos bienvenidos en otro vídeo aquí en la página de la huasteca un saludo especial para toda la gente que me siguen en esta página de la huasteca hoy como prometidos deuda amigos como le habría dicho como es la ciruela de temporada les quiero grabar un vídeo para que vean cómo está aquí en el lugar que se llama jovo a quiche vamos a ver aquí está la señora acompáñame durante el vídeo para que vean las ciruelas de temporada todos estoy con la señora aquí está con la mata de ciruelas que es contemporánea a la ciudad de que maya vaya bastante en por diapos guayla la chica culturales y amigos como ella está diciendo en huasteca yo lo voy a traducir en español ya la señora dice que le sirve para preparar atole agua ya que en esta temporada también que este ciruela que se da una vez al año dice que la señora que no la dejan con los pájaros come de la ciruela y está cuidando ya que la señora ya está disfrutando de la ciruela y los amigos como se da la ciruela temporada ya amigos ya como estas ciruelas son ciruelas grandes roja como ella está diciendo ciruela roja y muchos tipos de ciruela hay ciruela verdes chiquitos diferentes tamaños y tiene diferentes nombres en la mata de ciruela como está la señora y la señora lo va a cortar así como ven amigos ya la señora ya está cortando con la ayuda de un palo largo para poder cortarlo porque está alto la mata yo voy juntando miren amigos una bolsita voy echando ya para para el otro vídeo para grabarles un atole un atole de ciruela ciruela de temporada esta la señora cortando así bien otra esta la señora cortando la una y 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 es así amigos como en la mata de ciruela quería mostrar cómo se da aquí en el rancho es como temporada que se da hay que aprovechar la ciruela que prepara todo lo que es el ator de agua se da una vez al año aquí con la señora y ya aquí con la señora que estoy y muchas gracias por compartir en este vídeo y vamos a seguir con el próximo vídeo para preparar un rico atole es que así amigos nos vemos en el próximo vídeo